Bueno, pues yo soy Oscar Prada, me defino como naturalista. En realidad la naturaleza me fascina e intento contribuir a conocerla y en la medida de lo posible a conservarla y a restaurarla con el ser humano como pieza fundamental. Estoy aquí en Villa, Caldueño, Llanes, Asturias, un lugar maravilloso con una familia, mi familia, porque en realidad desde que nos conocimos hace ya muchos años coincidimos en tantas cosas, la mirada del paisaje en realidad, yo creo que es la mirada del paisaje y el ser humano en su interior y estoy encantado de estar aquí contribuyendo modestamente como pueda a esta constelación. Yo soy Joan Valladares, me considero eso, una parte del territorio, soy ganadero de presunta profesión, biólogo de formación y la verdad es que vivo el día según me va pidiendo el cuerpo intentando ser útil a la comunidad. Me mueve que creo en cosas que no puedo imponer, sencillamente tengo que exportar lo que creo que es adecuado dando ejemplo y eso pasa desde luego por tener una vida vinculada a la productividad agraria y gracias a Dios tengo unas referencias de pertenencia a una comunidad y a un territorio que te lo facilitan mucho porque ahí es donde encaja verdaderamente la dimensión humana. Básicamente es lo que soy, no sé. Fue lo que nos unió un poco, empecé yo quizá el proyecto, Asturias tenía yo cuando volví al pueblo porque hice un largo paréntesis urbanita estudiando y tal, la vida me llevó a Madrid 22 años, cuando volví a mis raíces pues las redescubrí realmente porque vienes con un bagaje e incluso un adoctrinamiento que hablábamos antes y tienes que quitarte muchas conchas para redescubrirte. En ese proceso en donde me hice ganadero fui encontrándome una serie de densidades que yo ingenuamente todavía creía que el mundo iba a tener ya contempladas, iba a tener mecanismos para arreglar cada cosa, en fin, por ejemplo si tenías un problema con la actividad agraria en unos términos profesionales pensabas con el sindicato agrario pues con avisar del problema ya iba a arreglarlo, pensabas que si llamas a un veterinario de sanidad animal va a hacer lo que el sentido común te dicta, pensabas que bueno, esas cosas de los ingenuos de la juventud. Entonces lo que fui encontrando es un montón de problemas para todo que no había una logística que las reviera, que te ayudara, que tal. Entonces fui intentando poner un granito de arena en mover, en empezar a proponer soluciones. Curiosamente yo venía de una mentalidad que si bien era, siempre tuve un gen así de lo colectivo y de lo común, yo era muy tímido, estaba metido en mi cascarón, no me gustaban las asociaciones y creo que soy una fábrica de asociaciones ahora mismo que es terrible, pero bueno, nacieron a partir de mi propia experiencia. Entonces yo decía, hay un problema con la relación con la administración, los sindicatos me ignoraron, pues tengo que resolverlo. Entonces inventas una asociación de ganaderos donde empezar a juntar fuerzas para luchar por eso. No puedes vender a precio justo, como tienes un pasado urbanito que te permite tener muchos contactos, etc., dices, voy a vender directamente la carne, empiezas a vender tú, tus animales, amigos, familias, tal, y te das cuenta de que se puede vender a precio justo. Me preguntaste por la asociación de la Turia Sostenible, pues nació de ese intento de poner en común lo que yo había descubierto que podía ser el camino para poder hacer esa venta a precio justo y promover el consumo responsable. Sí, yo tomo contacto con Swan y con Astero Sostenible porque entonces, estamos hablando de 2008, 2007, por ahí, yo estaba trabajando para la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente en un proyecto que se llamaba Convergencia Rural-Naturaleza. Mi cometido era localizar iniciativas y sujetos que tuvieran lo que Félix Rodríguez de la Fuente nos había trasladado, pues que en medio rural la naturaleza, el paisaje, o sea, que son la expresión de un todo. No hay un parque natural donde el ser humano... No es un escaparate que tú pasas por la calle y lo ves dentro, la naturaleza, somos parte de ello, ¿no? Entonces, bueno, desde la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, por mi trayectoria previa de también vivir en el medio rural y trabajar en la conservación de la naturaleza, pero siempre, como he dicho al comienzo, poniendo al ser humano como agente fundamental. Claro, localizo... No recuerdo exactamente cuál fue la sinapsis, en qué momento localizo a Swan. Fue por varios lugares. Yo era amigo, lo sigo siendo, de un profesor tuyo. Y claro, cuando lo localizo y leo su discurso, digo, vamos, inmediatamente me pongo en contacto con él porque ya está ejerciendo, o sea, ya está haciendo exactamente lo que estamos buscando. Poniendo el foco, además, en el tema del consumo, porque, claro, somos heterótrofos, no nos alimentamos del aire y el sol, nos hace falta comer. Y la cuestión del alimento tiene muchas posibilidades, más allá de la producción, es una cuestión de enorme riqueza, ¿no? Y bueno, pues en el momento que nos ponemos en contacto, pues vemos que hay unas posibilidades de desarrollo muy interesantes que, en cierto modo, se han llevado a cabo, y si no, las han llevado a cabo otros, porque todo esto también se incardina rápidamente en el movimiento de custodia del territorio. Bueno, y lo que acontece, pues cuando tomo contacto con una estudiante sostenible, pues que tomo contacto con esta familia, que tomo contacto con ese territorio, que, por otro lado, pues es territorio hermano. Yo vengo de Cantabria, Cantabria Oriental, en fin, siempre me he sentido aquí en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues empezamos a plantear posibilidades y a dar visibilidad, muy importante, a dar visibilidad a la iniciativa y en la medida de lo posible, pues cruzarla con otras. Semánticamente, un propietario, un titular, un usuario, un responsable de un determinado espacio, de un territorio, puede estar custodiándolo, es decir, cuidándolo. Afortunadamente, esto es bastante extendido. Y, por otro lado, algo de pura lógica, ¿no? Tú tienes algo, pues lo cuidas. Entonces, está haciendo custodia de su territorio. Sin embargo, jurídicamente, no. ¿Por qué? Pues porque se le llamó así a esta figura de conservación que está basada, se le llamó así, y así se refleja en una ley, la ley 42 barra 2007, de la biodiversidad y el patrimonio natural. Se refleja así la definición. Dos puntos. Custodia del territorio es un conjunto de técnicas jurídicas que implica a usuarios, propietarios, titulares del territorio, con entidades sin ánimo de lucro que tienen entre sus objetivos la conservación, la restauración, la protección de esos valores naturales que hay en el territorio, en ese territorio concreto. Entonces, el acuerdo entre las dos partes, el acuerdo entre el titular, propietario, usuario de ese espacio y la entidad de conservación, como, por ejemplo, Foro Asturero Sostenible, el acuerdo entre ellos, entre esos dos átomos, yo siempre digo que la custodia del territorio es molecular. Ese acuerdo, eso es lo que genera lo que jurídicamente se entiende como custodia del territorio. Lo que vincula a esa herramienta con Asturero Sostenible es que Oscar propuso que sea la herramienta que vincula a los productores de la red con un mecanismo que no es oficial ni institucional ni tiene una etiqueta, pero es una manera de comprometer a la gente con unos buenos usos, ¿no? Perdona si me explico mal, me corriges. Y entonces, pues, con cada productor que se unía a la red había uno de estos acuerdos. Claro, que lleva consigo unos compromisos que van más allá, tiene una adicionalidad a lo que la normativa impone. Por supuesto, tiene que cumplir la ley, pero no tiene un compromiso en la conservación, en la restauración de la biodiversidad, del paisaje, de los valores culturales y lo que recibe a cambio es que la organización contribuye a que pueda comercializar su producto, entre otras cosas, de manera diferenciada, porque, claro, tenemos acceso por nuestra dinámica y por el estar dentro de un movimiento que es superior a nuestra escala, pues, acceso a consumidores y, bueno, pues, a un sector de la sociedad creciente, además, que demanda este tipo de compromisos y este tipo de productos que llevan consigo estos compromisos, ¿no? Y, bueno, vimos que era muy importante también unirnos a otras iniciativas que igual estaban poniendo el foco, nosotros poníamos el foco en el sector primario per se, o sea, como auténticos generadores de paisaje y de riqueza. Otros compañeros lo ponen en especies concretas, por ejemplo, ¿no? Puede ser el cabrante a huesos, el oso pardo, claro, ellos son plenamente conscientes que para que esas especies salgan adelante deben implicar al sector primario y al mundo rural, pero su dinámica de trabajo y su estrategia va de otra manera planteada, ¿no? Pero lógicamente nuestro lenguaje es compartido y si no lo es creamos un lenguaje compartido y fue bastante fácil, digamos, incluso muy nutritivo, o sea, muy enriquecedor el crear esa red que a la vez se integraba y se integró en otra red de tercer nivel que es el Foro de Redes y Entidades de Custodia. Quede claro que es la plataforma de custodia que es un proyecto de una fundación pública que es las redes territoriales como la Transcantábrica y que es el Foro de Redes y Entidades que une a estas redes territoriales y que es soberano, no depende de ninguna institución. O sea, es lo que el movimiento ha decidido construir. la Fundación Biodiversidad es una fundación pública dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esa fundación tiene un proyecto que se llama Plataforma de Custodia del Territorio que lo que hace es lo que la Ley 42 ya señala, este tipo de herramienta de conservación la administración debe fomentarla, debe fomentar esta manera de trabajar y lo debe hacer desde todas las escalas, desde el nivel ministerial que es donde está nuestra fundación al nivel autonómico, etcétera, etcétera, hasta el nivel de una junta vecinal de un ayuntamiento. Entonces, bueno, pues ejerce esa responsabilidad la Fundación Biodiversidad con la Plataforma de Custodia del Territorio. Yo trabajo en ella desde hace unos 7 años. Trabajo en ella, claro, porque antes ya estaba haciendo Custodia del Territorio y estaba integrado en redes creándolas y demás, que es lo que has mencionado la red transcantábrica y la red transcantábrica la impulsamos realmente desde Asturias Sostenibles, desde el foro Asturias Sostenibles. La impulsamos desde ahí. Pero la definición, el concepto, o sea, la definición es esta que digo. Es molecular. O sea, atómico no funciona. Yo, con mi terreno, estoy custodiándolo. Sí, semánticamente sí, pero jurídicamente no. Para que sea jurídicamente así, tiene que ser este terreno del cual yo soy propietario y este otro átomo, que es una entidad de conservación sin ánimo de lucro, porque lo pone, que puede ser una cooperativa, una cooperativa social. Hay cooperativas que tienen sus sueldos, como también lo tienen las entidades de conservación. No muchas, pero algunas sí. Una entidad sin ánimo de lucro. Y un propietario titular de un terreno. Entre ellos se establece un lazo, un acuerdo voluntario. ¿Para qué? Para conservar, para restaurar, para mejorar la biodiversidad, el paisaje. Entonces, hay custodia del territorio jurídicamente. Y claro, la custodia del territorio como herramienta de conservación recogida en la legislación, no, no, trata con titulares y propietarios que tienen papeles, entre comillas, o sin comillas. Es decir, hay clara, de hecho, una de nuestras líneas de trabajo fundamental es la seguridad jurídica y uno de los colectivos que participa en el movimiento de custodia del territorio es el Consejo General del Notariado. Todos los notarios de España tienen un consejo, tienen una especie de colegio, que los agrupa, dentro de estos, claro, siempre son personas concretas las que, o casi siempre, las que abren huella y en concreto un gran amigo, Federico Cabello, el que planteó dentro del movimiento, dentro del colectivo de notarios que se creara una comisión de custodia del territorio para contribuir a que los acuerdos que se establecen entre entidades de conservación y propietarios, propietarios con sus escrituras o ayuntamientos pero sobre todo con propietarios privados pues que los notarios lógicamente una institución muy importante para cuestiones de seguridad jurídica contribuyeran a clarificar que ese tipo de acuerdos se podían llevar a cabo que no tenían por qué llevar digamos dificultades añadidas ni incertidumbres ni desconfianzas por parte de los propietarios cuando se acercaba un colectivo de conservacionistas de ecologistas o como queramos definirlo a buscar la posibilidad de trabajar he mencionado he mencionado este caso para sobre todo subrayar que lo que he dicho al principio que el movimiento de custodia del territorio una o sea el tema de la legislación que lo contribuimos de hecho se recoge en la ley este concepto porque el propio movimiento decidió que estratégicamente era importante y se trabajó y se tuvo éxito hubo receptividad desde las desde las instituciones políticas y se recogió en esta ley ¿de acuerdo? y seguimos trabajando ahí España no es un país soberano y esto no se dice y no se contempla cotidianamente en las conversaciones cuando hay un partido dice una cosa y otro partido dice otra pero que más da lo que diga un partido diga lo otro pero si quien ha sido el que ha vendido el patrimonio quien ha sido el que ha vendido la soberanía España no es un país soberano y pocos países lo son España debe el ciento creo que es el ciento treinta y cuatro por ciento de eso que llaman pip es decir que si España produce que es muy discutible es paremo y etcétera pero bueno indica algo ¿no? el ciento si produce cien debe ciento treinta y cuatro la pregunta es ¿a quién se lo debe? claro pero yo quiero insistir y te paso que el tema de la custodia del territorio de verdad es una dentro de la constelación de la constelación de las herramientas para la conservación es pues bueno pues una estrellita pero después la más gorda de las estrellas de las constelaciones la capacidad normativa las decisiones políticas para instaurar leyes gruesas porque la propia ley de conservación de 42-2007 es una entre muchas y ahí se mencionan los espacios naturales protegidos las especies protegidas fondos bueno pues una serie de muchos artículos uno de ellos es que esta herramienta de conservación que se viene utilizando hace mucho tiempo que no se le llamaba de ninguna manera es sentido común tú pones el queso el otro el vino el otro la mesa y nos vamos de merienda pues lo que ha hecho el ser humano la comunidad se llama comunidad se llama comunidad se llama sentarse reconocerse generar el mínimo de confianza y juntos mirar al horizonte a un horizonte de como has dicho antes esa palabra tan bonito mirar juntos al horizonte ah que se llama custodia del territorio me pasa constantemente en todos los lados de España que voy dando charlas de custodia dice caramba yo no sabía que estaba haciendo custodia del territorio me ha pasado repetidas veces ¿por qué? pues porque el sentido común emerge es una propiedad emergente en el ser humano y no digamos cuando empiezas a ver ejemplos y empiezas a ver y te exponen ejemplos brillantes de éxito ¿no? pues que uno inmediatamente pues dice joder por aquí he encontrado una solución hemos encontrado una solución parcial muy limitada y que contribuye modestamente pero es como es un burrito que sí que puede incluso abrir camino que lleva las alforjas que incluso puedes tener más de un burrito pero no le llenes no le cargues encima al burrito de todas las necesidades que tiene el sistema para cambiar porque no es eso la herramienta de custodia del territorio es una herramienta con muchas posibilidades lo ha demostrado y lo está demostrando pero muy limitada también mira hay un concepto también o sea una una en la definición es muy importante añadir que es una herramienta complementaria a otras por ejemplo los espacios naturales protegidos que de los espacios naturales protegidos podemos hablar puf mucho sirven no sirven digo bueno yo puedo entrar en ese debate pero tal vez no dejaría claro mi ámbito profesional de trabajo que tiene limitaciones muchas tiene muchas pero tiene tiene aspectos muy interesantes mucho también lo más interesante sin duda la gente que trabaja en ello las personas que trabajan en esta dinámica es que es yo no puedo ser pesimista porque es que me encuentro gente que son capaces de que sí que lloramos que hay que llorar pero bueno que hay que hacer vamos a hacer vamos a construir vamos a unirnos oye y mientras tanto pues vives la vida y te rodeas de gente que te enriquece esto estoy aquí estoy aquí no no hay que seguir pariendo todo tipo de ideas pero al final todos convergen en esto en esto que dices puedes salir de cualquier lado pero llegas al tema de la comunidad y de tal desde luego desde luego sí bueno en la fundación biodiversidad con la plataforma de custodia como digo una de las labores que venimos haciendo desde los 15 años que tiene la plataforma es hacer un inventario de iniciativas de custodia donde se recoge información de los acuerdos y de las entidades que los tienen entonces el bueno el último inventario que se publica en el año 2020 con datos de 2019 habla de más de 3100 acuerdos hay más seguro pero eso son los el mínimo de casi 600.000 hectáreas con diferente grado de intensidad de la intervención en cada uno de estos casos pero el factor limitante sin ninguna duda son las entidades de custodia en ese inventario son no llega a 230 aproximadamente claro 230 de las cuales la prácticamente 100 solo tienen bueno solo tienen un acuerdo no es que sea tienen uno y no tienen personal profesional o sea es alguien que se ha asociado para decir yo quiero conservar esta laguna o este árbol singular o este territorio lo hacemos si si claro venga lo hacemos pues vamos a llegar a un acuerdo con un ayuntamiento con un propietario y lo hacen entonces tienen un acuerdo para mi son importantísimas parte de mi trabajo es asesorar pues a propietarios entidades que que te llaman para decir oye como puedo hacer o como yo le pongo la misma energía a las grandes que a las pequeñas porque es que es que son importantísimas pero bueno es un factor limitante es que no es fácil la sociedad o sea en una sociedad como la nuestra que no es lo que se fomenta no es fácil el ponerse de acuerdo en claro otra cosa es en una comunidad vinculada al territorio como tú estás diciendo Swan pero que en fin ese campo te lo dejo a ti el 80% de la población en España vive en las ciudades no tiene ese vínculo lo puede tener por una serie de bueno de causas de razones diferentes con una identificación con un paisaje con una especie con un paraje concreto pero el caso es que ponerse de acuerdo para hacer una asociación solo para ese solo otra vez para hacer cosas ya pues no es digamos muy extendido desgraciadamente no es muy extendido yo llevo toda la vida haciéndolo pero me encuentro también que hay mucha gente que no lo ha hecho jamás es más predomina los que no lo han hecho jamás y yo digo en fin pero claro es que llegar a un acuerdo de custodia es dar una vuelta de campana caer de pie sobre los hombros de otro de un tercero que tiene un terreno o es titular y que se tiene que poner de acuerdo contigo para hacer algo juntos tú primero te has tenido que poner de acuerdo con tu banda y luego me explico entonces eso todavía lo hace más exigente y vamos estoy seguro que es una de las razones por las que no predominan o sea no proliferan las entidades de custodia estas redes territoriales han contribuido a que exista una institución de tercer nivel porque aglutina las de segundo que son estas redes que es el foro de redes y entidades de custodia y este foro de redes y entidades tiene ámbito nacional en toda España y es el interlocutor con el que el ministerio y en más de una ocasión también comunidades autónomas porque las redes salvo la catalana como digo las demás no tienen personal baleares un poco no tienen personal profesional entonces claro hemos tirado del carro pues cuando puedes porque o entidades que tienen que sí tienen personas profesional o sea tienen personal dedican parte de su esfuerzo a que esa retire para adelante pero bueno digamos que no es queda mucho recorrido para que ese tejido se optimice pues que interesante que lo comentes porque efectivamente hay un movimiento de custodia urbana creciente que bueno pues que con el tema de los huertos los huertos urbanos la red de huertos comunitarios de Madrid por ejemplo tienen gran parte de sus una parte considerable de esos huertos los han formalizado como acuerdos de custodia con el ayuntamiento y con otras instituciones y luego pues vecinos vecinas que deciden un solar o en fin su calle y demás deciden aquí vamos a generar paisaje biodiversidad mariposas no queremos que el ayuntamiento esté segando constantemente el césped queremos flores porque queremos mariposas pues ellos proponen de acuerdo van al munícipe le explican la cuestión y bueno ejercen para lo cual no es imprescindible tener un acuerdo no es imprescindible hay muchas acciones un acuerdo formal de custodia del territorio hay muchas acciones que se llevan a cabo sin que sea imprescindible tener una nos podemos comer el bocadillo beber sida y no haber una mesa claro si hay una mesa pues te da muchas posibilidades pero no es imprescindible pues hacer todo eso es lo mismo si efectivamente más de una vez claro es que es una emanación es como él decía es que es parte integral entonces si, si, si muchas veces están vinculados a bueno de hecho fíjate hay un en Segovia con el Obispado la fundación laudato si que también está bueno tiene relación con laudato si es la encíclica del papa muy interesante para quien no la conozca sobre el tema de la naturaleza la biodiversidad y demás pues tiene un acuerdo con el Obispado para la conservación protección beneficio de la biodiversidad que nidifica porque son aves hay muchos también murciélagos pero por ejemplo en Segovia hay una colonia de chova piquirroja única en el mundo bueno el último congreso internacional de chovas se hizo en Segovia porque claro es que no hay 4 o 5 hay centenares de parejas de un córbido muy interesantísimo como todos los córbidos en fin una especie protegida entonces ¿qué es lo que le dice la fundación laudato si a Arzobispado? mira por supuesto que cumpla la ley eso es evidente no 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 es que cuando hagas la restauración de las iglesias o del patrimonio ingente que tiene pues hagámoslo de manera mira hagámoslo con el manual que ha hecho la sociedad española de ornitología que en concreto en Segovia porque el coordinador de los compañeros allí es arquitecto medidas para que cuando se hagan restauraciones en bienes culturales no sólo no se perjudique a la biodiversidad sino que se la fomente entonces se tiene un acuerdo de custodia con una y dice pues si esto no es un esto no es un un bosque si es un es la torre de un castillo pues sí pues está llena de vida y podría tener más vida todavía ¿no? Astrio Sostenible independientemente si lo que hay es o no sostenible promulga fomentar esos manejos esas esas maneras de producir y de generar que están en un sistema cerrado que lo convierte en una especie de ecosistema que igual que lleva miles de años pues yo puedo seguir dándote terneros de primera calidad y mis hijos y mis nietos hasta el meteorito ¿no? insisto insisto el horizonte tiene que ser optimista hay que seguir luchando no quiero que nada de mi discurso debilite a nadie en sus anhelos por luchar porque insisto solo los dioses están obligados a tener éxito nosotros somos humanos y la obligación cumplir con tu obligación ya te hace dormir tranquilo pero es que además es la manera de cambiar el mundo de verdad y hacemos el mundo así o sea un día Óscar me dijo por mi tozudez en la en intentar que la gente comprenda todo lo que creo que yo comprendo y a lo mejor estoy equivocado pero me entendéis y me dice no no intentes convencer a busca a los convencidos entonces de repente ves que así puedes cambiar mejor el mundo porque ahora hoy conectando los que sentimos de esta manera estamos haciendo un mundo que no existiría si no nos relacionamos si no seríamos pues unos neuróticos en un mundo hostil en donde tú no te interrelaciones y no hay un mundo pero ahora mismo hay un mundo no me tiene sus riesgos en endogamia y demás pero lógicamente pues lo que estáis haciendo con la costa si te vas abriendo te vas abriendo te vas abriendo claro claro porque además el concepto de constelación la superficie en contacto con la sociedad es mayor cuanto más y además como no es irregular la superficie en contacto pues hay muchos porque es orgánico es literalmente somos moléculas orgánicas macromoléculas orgánicas entonces por eso lo comentábamos y efectivamente ese es el camino yo decía el tema de los tú dices el tema de los dioses realmente es una anomalía lo que estamos viviendo en nuestra sociedad es una anomalía histórica o sea hay que decir cuando si conocemos un poco de la historia el no tener una visión trascendente y espiritual de la existencia es lo raro y claro dices bueno es que no se conocía la ciencia pues la ciencia esa señora que yo no la he visto todavía no la he visto la señora de la ciencia no la he visto no la conozco el caso es que es importante esa dimensión trascendente del ser humano que igual que tenemos el tema de la comunidad que lo hemos dicho la de la trascendencia en el tiempo esto que llaman lo espiritual es que forma parte de nuestra realidad todavía no conozco ninguna comunidad de la escala que estamos considerando saludable desde todos esos puntos de vista que no tenga una visión espiritual de la vida no es fácil de responder porque intento claro escuchar mi corazón intento de hecho lo practico la reflexión le dedico un espacio del tiempo del día a la oración también a la oración a decir bueno yo es que esto no está a mi no a pedir sino a a resonar en algo que me supera porque sé que me supera y también a buscar por dónde tengo que desarrollarme para dar lo mejor de mí y qué es dar lo mejor de mí pues algo que a los que me rodean a mi familia a mi gente a mi comunidad pues les les enriquezca porque es que eso he comprobado que es lo que me hace feliz entonces al final es como decir y qué es ser feliz bueno me hace feliz o sea me hace me hace me da más calidad de vida entonces eso es egoísmo estoy buscando mi beneficio chica me mueve el 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 hacer aquello que creo que puede colaborar un mundo mejor eso me permite dormir súper bien independientemente insisto de lo que consiga y si se consiguen cosas si se consiguen cosas pues que la esta herramienta de conservación de la que he venido hablando de la custodia del territorio ya se ha incorporado ya hemos conseguido hemos conseguido demostrar que es útil que casi se está haciendo imprescindible diría yo y entonces en estrategias ya de largo alcance como la estrategia forestal en España que se plantea en el horizonte 2050 la estrategia de restauración y conectividad ecológica la estrategia contra la desertificación en todas ellas ya se incorpora la custodia del territorio como una herramienta necesaria o sea que no se puede prescindir y que hay que fomentar porque para conseguir los objetivos que esas estrategias buscan pues es muy valiosa y entonces bueno eso es fruto de un trabajo bien hecho y de una receptividad también por los técnicos y los políticos que tienen que tomar decisiones para plasmar en estas normativas en estas estrategias pues este tipo de medidas eso es una buena noticia una buena noticia es que el mundo sostenible es posible y solo basta con nosotros somos responsables de nuestra pequeña parcela si no se repite el modelo es cuestión del universo no tuya ni mía y es un buen momento en el sentido de que todavía no nos robaron el territorio en un porcentaje importante ya el amigo pero algunos amigos estaba pensando en un particular pero tenemos todavía territorio gente que valora esto como productor y también consumidores que están ávidos de poder conectar con estas maneras de producir y hacer Asturias sostenibles por todo el lado a la escala que podamos siempre pequeña y no pasa nada con con los fracasos o los éxitos pero el modelo está ahí y en potencia yo creo que lo podemos replicar la buena noticia que no tenía nada que ver es que es que hoy David ganó a Goliat por tercera vez consecutiva en una especie de conjunción de los astros y conseguimos que a nivel municipal un proyecto transversal municipalista de solo gente con con deseos de servir a la comunidad pues triunfó sobre el gigante con un imperio económico aplastante detrás financiando las campañas políticas con un partido de enorme poder con vínculos con lo judicial lo policial o sea es como si jugara el Villa de Caldueño que es la parroquia esta de cuatro aldeas contra el Real Madrid y encima empezara 3-0 el Madrid y jugando el Bernabéu y ganamos el partido vale entonces esa es la buena noticia de hoy saliéndome por las ramas de los astros las ramas las ramas de las ramas